A ver, Saku, ven. Saku, ¿a dónde vas? Saku, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en este competitivo? Explícalo. Bien, es simple. Hoy vamos a hacer una partida full scout. Así de simple. Tan simple como las muertes que vamos a recibir. O sea, que los dos nos las vamos a jugar con el scout. Sí, creo que nadie se atrevería a hacer eso. Y menos en competitivo, eh. Y menos en competitivo. En caso de emergencia. Sí, 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 yo también. Pero tú por lo menos la tienen mejorada. Yo ni... Viene uno por abajo, por abajo. Por abajo? Ven, vamos a matarte los dos scout. Tengo dos personas para matar uno. Vamos a matar uno, viene por ahí. Se fue de la mierda. Lo vi por la faz, después me apugrí y desapareció. Asómate, dale. Bola, bola, que está ahí. ¿Por dónde? Ahí, buena. La bomba ha sido activada. Buena, Saku. Oh, estamos otra solo. No, 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 me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Saku, me mata, me mata. O sea, loca, la verdad. Me mata. Te pegué, oiga, te pegué. Vamos, vamos allá B. Nos quedamos tú y yo cubriendo B con la scout. Le dejé 21. Tenemos que darle un disparo cada uno a un enemigo en esta... O sea, matar a un enemigo los dos. Tú le das un disparo y yo otro. Un cruzado. Necesitamos dos scout para matar a uno. Sí, tenemos que matar a un enemigo con un disparo cada uno. Para el corazón. Claro. Cuidado, que nos pueden llegar. Diablos. Creo que no se va a dar nada, porque si no... ...cubriendo A, así que... Queda uno, vamos a cazarlos, Saku. Tira el enemigo por acá, por si caza. A ver. El que quedes es sniper. A ver, ven. Por acá, por acá, por acá. No creo que sepa aquí. Uy, ya lo mataron. Entonces, nos quedamos en A. A ver si llegan por A. No, estaría por B, no sé. Pero por B no han llegado. Bueno, te acompaño, te acompaño. Pero pueden cambiar, pueden cambiar. No podemos estar separados, Saku. ¿Estás juntos, sí o sí? Sí, 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 claro. Si estamos separados... ...nos matan, eh. Mira. Dale, dale. Si ves a uno, me dices. ¿Ves a alguno? Es que a lo mejor no van a llegar por acá. ¿Sabes? Nada. Pero van a ir por A, van por A, van por A. Vámonos A, vámonos A. Pero por acá, por acá, por acá. Que por ahí nos la van a complicar. De acá también pueden venir. No, 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 no creo, no creo. A ver, corre, corre, corre. ¿Vienes? Bien. Con la Glock. Uh. De acá. ¿Dónde? De acá, con 7 altiadas. Sí, el G-Market. Ah, los han chetado. No, me tienen una vida. Ya mismo, güey. Jajajajajajaja. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Somos los únicos que traemos el Sniper Somos el Sniper el equipo, el Scouter el equipo Ay, que mancos Ven saco atrás, atrás, que por aquí arriba me puede llegar Preguntalo acá Está lleno de nadie me parece ¿Está bueno? No veo a ninguno, por arriba Ve arriba, ve arriba, porque por arriba nos pueden llegar Arriba, arriba, arriba Viene uno Espera, espera, no lo busques, no lo busques Esperate, esperate, lanza granada No, 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 otro más Vete, 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 vete Saku, son dos, son dos ¿Dos? Son dos, son dos Tú puedes Saku, tú puedes Se estoy pegando a la concha Buena Saku Tiene Sniper, cuidado, cuidado, no, 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 no te la juegues, quédate ahí, quédate ahí Que él venga a ti, que él venga a ti, no, no Saku, tiene Sniper Oh, a lo mejor dio vuelta Solo quedas tú contra él, eh, seguramente se va a ir a B Ahí lo tienes, uff, no, no, no Me da pena Que use la L11 La verdad Falta el respeto Tiene respeto por la Scout Claro Es que, ¿cuál es la mejor Sniper, Saku? ¿La Scout? Claro, la Scout es... El que piensa en el control es un imbécil Si, 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 el que no Ay, ay, Saku, corre Por acá, por acá Por abajo, creo que por abajo, eh Uy, no, por arriba, por arriba, por arriba Cuidado Ahí, acá Voy, 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 voy Te pegué en la pierna Claro Saku, me pego uno, me pego uno, me pego uno Ah Me estoy arriesgando demasiado El Trondon asimil se queda ahí parado, no se, no hace nada ¿Cualquier lado? No, 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 es que... No, este hombre se va a cualquier lado Ese está paseando Es que es complicadísimo usar la, la Scout PERO... ¿Sabes que podemos hacer? Podemos darle la vuelta a Pora Porque por A no se están metiendo Se están metiendo por corta Le damos la vuelta por A Y les llegamos por la espalda con la scout Puede ser una buena idea Pero no lances granada Te equipas la Glock Y nos vamos corriendo Y no lances granada Para que no sepan que vamos atrás de ellos Para que no sepan cuánto Si, si, si La bomba ha sido desactivada ¿Tienes bomba? Tengo, tengo ¿Pero tienes la secundaria? Ah, no Nunca compro secundaria A ver, espérame, espérame Quiero hacer una cosa A ver ¿Voy a tirar una por ahí? Oye, si la nada no va muy lejos Bien, corre, corre, corre Ah, ya cayó uno No, lo mataron, lo mataron Corre Corre, corre Nos vamos, nos vamos, nos vamos No, me mató Cuatro de vida, loco Te peé dos tiros con la scout Tiene chaleco Ah, con eso Pero dejaste uno tocado, ¿no? Si, tiene cuatro de vida Tiene sniper Ya tiraron nada Pero quise matar con la scout No, madre No creo que Van a venir por corta, seguramente Solo quedamos él y yo Entonces Van a estar en B A ver Ese está muy complicado Cojo tu arma La bomba ha sido activada Ah, mira Camperito, eh Saku, creo que estamos Haciendo un poco de Un poco el ridículo Poco, mucho Mucho, mucho, bastante Pero tenemos Tenemos excusa Tenemos la scout, así que Pero ¿Vamos a B? ¿O qué se te ocurre? A B Yo a B ¿A B? Si Si Gladio Ha ganado Ah, si, sniper Es imposible Demasiado Con sniper es difícil ¿Y con la scout? Si Bueno Me voy a todo No, no, toyboy Voy, 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 voy Voy contigo, voy contigo, eh ¿Qué es lo que no hay más? Yo lo sé Oye, siento que van a llegar por acá abajo A ver Yo voy a ir acá Ahí si no hay nadie Hay uno, hay uno, hay uno Acá en medio, acá en medio Saku, está ahí Disparle Estoy acá, estoy acá No, me mato Ay, por la espalda Por la espalda Estamos fatal Estamos fatal Fatal No sé, Saku, no sé Creo que tenemos que cambiar un poquito más Pero es que no se me ocurre nada Porque en cuanto los vemos Ay, Dios Es que sabes, están entrando por el medio Y por arriba A ver, vamos a darle la vuelta A ver si podemos darle la vuelta por A No creo que podamos Pero a ver si podemos darle la vuelta por A Si nos quedo en medio Y espero que esté en un rato en la puerta O sea, acá a mi no Si, si, si Quedo acá en la puerta Y espero Claro Y ya que me suicido por ti Tengo miedo Saku Esa hay un aviso Ah, bueno Tiene por B ahora Uy, lo mataron Por abajo Me mato Ay, es que le di un disparo A ver Hay que ir a Les podremos dar la vuelta Por B Por el pasillo Mira, si nos equipamos la Glock Y nos vamos corriendo por el pasillo ¿Crees que podamos darle la vuelta? Creo que sí, ahí sí Bueno, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre conmigo, a ver Corre, corre, corre Adiós Uh, el tío lo menos es el culo Este men Corre, corre, vienes, vienes Ahí sacó, sacó, sacó No, 34 todavía Vengan en tu muerte, compañero Mi asistencia, nunca me había asistencia Ya tengo 5, pero en este caso no me había asistencia Ay, Dios santo Uh, 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 uh Ahí está mi asistencia, ahí también es asistencia Ahí hay uno Pedazo de Franco, eh Oh, mía Claro Esta era de las mejores francos En mis tiempos Cuando solo estaba Cuando solo estaba esta Uh, ay, fuf Saku, tremendo Maté a dos Con la Scout ¿Tú qué opinas, Saku? ¿Estamos a tope o no? Vos Yo estoy malísimo, así que Pero es que necesitamos juntarnos, ¿sabes? En la anterior Tú te mataste O sea, me hiciste de escudo Y yo los maté No Corre, no, corre, Saku Te van a matar con esa ¿Cuántos fueron para A? ¿Cuántos van para B? Creo que vi uno solamente Vamos a A Ah, entonces Bueno, no te creas Ah Quedan dos A ver Bueno, bueno Buena Vamos Vamos a correr a Corremos con A Y les damos Pero corre, corre, corre No te quedes en medio A A, 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 A Vamos por larga Y los matamos con el Sniper Vete a la granada porque acá Ya veo que Viene uno, viene uno Ay, perdona Ay, ay, ay ¿Saco ya dos? Ah, 14 tengo Perdona Saco Quedan cuatro Quedan cuatro Quedamos tres No sé Vamos a B Yo creo que lo mejor va a ser ir a B ¿Cuánto ya tienen los otros? 49 Estamos tocadísimos Ah, cuesta ¿Con qué lo mató? ¿Con la cual? Con la cual, sí Mira, una OVP Me da asco ¿Sabes que es mejor la que yo tengo en las manos Que esta cosa? Oye, todo el mundo sabe ¿Qué, qué, qué noob Crees que usaría esta arma? O sea, pudiendo usar la Scout ¿Quién crees que usaría esta arma? La bomba ha sido activada Uy, ahí tenemos a uno Está ahí, cuidado Viene por acá, viene, viene Va a venir, va a venir Me cubro Porque tengo muy, muy poca vida Lo más seguro es que me destroce Como me vea ¿Qué carajo? Ah, ni yo lo veo Es que a veces no tiene lógica la cosa Yo no tengo la Cole, ¿verdad? Que bueno Yo no tengo la Cole Uy ¿Te imaginas jugar con la Cole Y con la Glock? Con la Cole, tío Con la Glock Como eso Está difícil, ¿eh? Digo, con la Scout Y con la Cole Ya, Saku Se me lengua la traba No hay vuelta y me aparece uno por la espalda En el pasillo, a ver Saku, tengo miedo Sabe Siento que me va a voltear a ver Y me va a destrozar Lo único malo de esta arma Es que tiene muy, muy pocas balas ¿Cinco balas, tú crees? ¿Cinco? Sí, y siete cuando estás mejorada damos uno Bien No hay petróleo Y otro A ver Está en B Buena, buena, buena ¿Dónde queda? ¿En A o en B? Ya la, la La bala Por atrás, por atrás ¿Están conectados? No, ¿verdad? Bueno, no me la juego Con la Glock No, la Glock No, la Glock No, la Glock No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 25 había Vamos ganando, eh Aún con la manqueada Vamos a, vamos a, vamos a A ver si podemos llegar a Tengo muchas ganas de llegar por A Saco ahí un sniper Corre Sí Hay uno que se fue a B Me dejó con uno de vida ¿Una de vida? Claro ¿Ese podrá por A? No creo Voy a activar acá No hay nada No hay nada ¿Se hace nada? Sí, sí Voy corriendo, voy corriendo ¡Ey! ¿Quién te mató? Sí, es que había un sniper por ahí Sí, estaba cubriendo una caja Dije Que gracitos No sé qué hacer, saco Es que quedan muy Muy pocas posibilidades Tengo ganas de matar a uno con el scout Pero con uno de vida ¿Tú crees que maté a uno? Voy a usar por la espalda Va a estar complicada la cosa Para matarlo por la espalda Oye, ¿dónde está el otro sniper? En el fondo ¿Puedo ir? No, 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 no te lo miento porque irá No, no creo que pueda ¿Por arriba? Por arriba, por todos lados van a aparecer Si puedas por arriba, seguro ¿Era el de franco tirador? ¿Es uno solo o dos? Si, pero Mira Ah, ya había uno Uno de vida No, no, no puede ser nada Pues Visto lo visto Por A Por A no vamos a poder Veo una otra vez a la puerta ¿Qué se te ocurre, saco? Nada, nada No, nada No, no se puede hacer nada ¿Crees que podamos entrar por A con la Glock? No, pues bien El A salpé, pero no está con el sniper Bien, no, pues nos vamos Vamos a B Espera, espera, espera Que siempre hay un sniper por aquí Que siempre hay un sniper por aquí No, no hay No, no hay Pero de todos modos me da un poquito de miedo A ver, espera A ver si ellos entran Puto en elR Vamos a ver si nosotros hay un sniper por aquí Es un sniper por aquí ¿Qué pasó? Lo he dejado Lo he dejado Lo he dejado Lo he dejado Dale Si es que pueda darle bueno al sniper Asi por curiosidad Uy El otro esta jugando ahi Ahi Con el scout Si si No le di ninguno Tiene daño sigue A ver Dime Va a llegar va a llegar Y cuando llegue lo voy a hacer Buena esa eh Bueno saco Solo has matado a uno Si En serio Ciencias 8 Ah claro Pues vamos Nos vamos Ahi Donde estas Ah ya hay un sniper ahi eh Y le encajas Si No lo vas a poder ver Quítate quítate No evitalo 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 Vámonos Igual 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 Si que no me importa Ah ya va Te va a matar Saku Ah si yo lo vi Ah Yo no me importa sinceramente Saku ocupo tu ayuda Sabes que Tenemos que hacer una buena partida con el scout Levanta esos animal Es imposible Seguro que es imposible Que me mato a uno mas con el scout Telo Cubrirlo Cubrirlo en medio La bomba ha sido activada Yo me siento que puedo matar a uno mas eh Va a ir por arriba Destruy Justo paso Va por arriba Va por arriba Va por arriba Va por arriba A Ah Wow Dios Y la cabeza Con la scout Madre mía Saku, a ver Saku, ¿se puede sacar una buena partida con el Skull? Pregunto Se puede, ¿podemos? Es difícil, pero se puede Claro, es difícil, pero se puede Una más No, no te arregles, ven, sígueme No te la juegues Saku Se fue uno a B Bien, vamos a ver No te la juegues Saku, nos queda la última partida Tenemos que sobrevivir hasta el final Es nuestra misión Mata a uno con el Skull, no, no, no salgas Salgo yo, no, nada Ven, 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 ven Seguramente va a estar aquí, a ver, espera No, no está Saku, acompáñame, acompáñame, vamos a entrar por acá Vamos a entrar por acá, Saku Saku, no, 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 corre, 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 corre No te la juegues, no te la juegues Eh, le estoy pegando, joder La mía, la Glock Puede ser, le estoy pegando La bomba ha sido activada Le di dos, le acabo de dar dos con la Skull Uy, casi lo mataba Lo quería matar con la Skull Pues bueno, Saku ¿Cuál crees que...? Mi asistencia, se robó mi asistencia Te robaste mi asistencia Bueno, sí No asistencia tengo Maté Maté A 10 con la... Bueno, creo que fueron 8 con la Skull Pues no es tan mala Bueno, salió bien la partida, creo que sí Ha sido algo genial, ¿no? Ah, ahí anda cojido No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal!